Hola, hola, aquí estamos con un nuevo video. Manitas a la obra, porque no nos queda de otra que lavar, porque no podemos, no podemos estar dejando mucho tiempo la ropa ahí chuca, hay que lavar uno, porque si no, así que vamos a empezar a lavar la ropita. Miren, el río está bien clarito ahí también, ayer no llovió, así que por eso el agua está bien clarita y así es como aprovechamos venir rápido al río nosotros, para poder este, que la ropa blanca, la verdad es la que más se necesita que esté el, el agua clarita, la ropa de color, pues no precisa mucho. Esa este, pues si este, a que vaya media pusca el agua, pusca decimos nosotros, va este así, como batida, verdad, así que ha crecido el río y no se limpia luego el agua, pero la ropa blanca, si se necesita que el agua esté bien clarita, porque si no se percure, queda bien amarilluzca la ropa. Así que, vamos a ver ahí que la Jimena está con todo lavando, y ya me voy a poner yo también allí las pilas, dijo, si no nos llega en la mediodía y no terminamos. Quisiera poder poner teléfono por aquí, pero no se puede para yo irme a poner a lavar allá, está un lodito por aquí, que vieran, que a ver, ya me he escapado caer yo. Aquí, miren, por aquí, miren, es lodito, miren, que para bien, porque si no, acostadito cae uno, si no se para bien. Así que, nos venimos a lavar los chones al río, porque ya teníamos varios sucios, como hay situaciones que, bueno, que recibimos agua llovida, va, este, a veces nos bañamos de carrerita ahí, que tal vez uno no tiene el tiempo para venir al río, y hay suficiente agua en el barril, ahí nos damos un chapuzón y, y este, y ya, pues, ahí va amontonando uno la ropa mojada, y esa, pues, también es precisa lavar, porque la mojada se, se arruina más, agarra, este, zumo, agarra, este, se nace, quiero decir, a veces, por el mismo sudor y que uno solo se tira el agua encima, bueno, porque nosotros aquí acostumbramos a bañarnos con ropa, no nos bañamos así, verdad, sin ropa, no que con ropa, yo creo que la mayoría de salvadoreños, dijo nosotros aquí, no nos bañamos, este, sin ropa, no que con ropa, aunque yo vi que por allí un video, no sé cómo, ni me recuerdo, ni me recuerdo, pero creí que decía que ni en la playa, este, los salvadoreños se bañan en bikín, no que con ropa, es raro, la persona que, que se baña en bikín en la playa, bueno, más que todo la jovencita, a, a muchachas, y hay muchachas que también no lo hace, por lo mismo que no se acostumbra a andar enseñando, las piernas, dijo, su cuerpecito bello que tienen, porque en el salvador dicen que no hay mujer fea, no que, este, pues, todas son bellas las mujeres, empezando a, por, por, por mi madre, dijo, jajaja, en el salvador son las mujeres bonitas, hay, dicen, dicen, ahí cada y tiene que, ver la belleza, de las mujeres, bueno, este, de las mujeres, ¿verdad? nosotras, dijo, a veces, pues, andamos todas, este, desmelechadas, dijo, porque a veces no queda tiempo de darse una manita de gato, dijo, no, porque ya con una manita de gato ya se ve otra diferencia, pero a veces nosotros aquí en un tabla de tile andamos, bueno, yo, jajaja, a veces la Jimena me está limpiando la cara que, que llena de tile ando, a veces me he querido hacer bigote, porque como, a veces hay días que solo hablar del juego, pasa con coigato, echando tortillas, este, haciendo comida, aunque sea frijoles que cueza, pero, ahí estoy va cada rato apurándoles el juego, si estoy cociendo maíz, lo mismo, no, esas cosas no se pueden dejar allí, al olvido, dijo, en el juego, porque tienen su punto de, de estarlos viendo, que estén rapiditos, que se vaya cociendo, o por lo menos las tortillas, no se pueden dejar en el comal, porque se quema, las Jimena, así a veces, este, se le olvida, a veces calentando las tortillas, se le olvida, algo quemaditas, toca que comerlas, así que, a veces uno tiene olvido, verdad, hasta yo a veces se me han quemado, a veces los, los frijolitos, dijo, porque yo, este, los pongo, cuando los pongo a herverba, se me olvida, que los estoy hirviendo, y pues a veces me ha pasado eso, no culpo a nadie, dijo, porque, pues, a veces uno, tiene olvidos, es que en la vida, dijo, no somos perfectos, pues siempre tenemos desperfectos, bueno, yo ahora amanecido, este solo, aquí va chistando, detrás de cámara, porque no iba a agarrar, en mi ropita, ya vas a ver, y miren, ahí se, se te borró, la sonrisa, me va a cantar la Jimena, porque eso es lo que hace, ahorita ella, miren, casi ni les platica, ahí está, es seria, porque como está lavando, y yo soy la que estoy, va de reír, porque no estoy lavando, bueno Jimena, venimos para acá, y vamos a ver, yo, a ver si puedo, cara de seria, o qué, haciendo mi trabajito, voy a dar, dijo, la demostración, va que estoy lavando, me van a decir, que solo vos la lavaste, y pues ahorita, le tocó a mi mami, lavar ahorita, el baile, ahorita le tocó a usted, ah pues si, le voy a poner yo, cara así, seria, me tocó mi trabajo, si, y como estaba vos, estaba bastante seria, no quería el micro, pero a decir, se te borró, la sonrisa, no hombre, vaya, no quiero platicar, no, yo la ropa de cama, esta, se va a tirar más rápido, que trapo, por trapo, de los chiquitos, ajá, esa ropa, de cama, yo conozco, lavar ropa, camela, prefiero, mejor que me den, cobrinas, ajá, ropa de cama, que me den, ropa de, 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 y otra que, la ropa de trabajo, a veces, de los hombres, aquí, de, 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 y, 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 pantalones pantalones duros si para el trabajo por el río del río ahorita va bien bonito el río ahorita si esta bien limpio para nosotros por aquí pasamos nosotros para la escuela pero va bien chulo el río hoy ya no hay tala de un cangreo espero que les guste el video y que lo miren hasta el final saludos bendiciones mire como lo puede saludar le gusta de jabón si saludos y bendiciones adiós estamos estamos Gracias.